Un terapeuta consciente es aquella persona que ayuda a sanar a otras personas, pero comprende que la oportunidad primera de este encuentro es tu propia sanación. Si cuando hablas de amor y prosperidad en tu vida hay amor y prosperidad, si cuando hablas de salud hay salud, sobre todo el terapeuta consciente tiene que ser un ejemplo de lo que predica. ¿Lo que me llevo del taller? Pues, yo misma. Ese es el proceso espiritual, espiritual entendiendo lo que estamos haciendo aquí. Es un proceso de liberación y todo ese dolor vas a tener que verlo, y todo ese dolor va a tener que salir por algún lado. Para mí la esencia de todo esto, lo vital es el perdón, porque el perdón te ayuda a extraer la sabiduría, a extraer la enseñanza. La persona que hasta ahora he conocido no soy esa persona, soy esto que estoy empezando a descubrir ahora. He aprendido a quererme, a confiar en mí. Y es como si fueran dos caminos, uno es inalterable, es la vida en sí misma, y el otro es la historia que nosotros le ponemos a esa vida. Siempre he tenido miedo de encontrarme conmigo y lo he hecho aquí. Un terapeuta va indicando clave al paciente, y el paciente es el que decide cogerlo o no cogerlo. Cojo que mi vida es un lienzo y voy a hacer mi mejor obra. Es que he recordado lo valiente que soy, se me había olvidado. Me ha dado vida y aquí vuelvo a renacer también. Me dieron la hermosa noticia de que sané el cáncer que tenía. Y una vez que estás ahí, cuando regreses nunca serás la misma. ¿Por qué? Porque te has sumergido en el amor. Entonces simplemente animamos a que cada una de ellas vean en qué aspectos de su vida se están engañando o que no son coherentes del todo. Y a partir de ahí, vivamos, sea lo que sea. ¿Qué harás cuando sanes del todo? ¿Cuándo ya...? ¿Qué vas a hacer? Comerme el mundo. Comerme el mundo. Entonces, a partir de hoy, voy a empezar conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!